De las manos que dan vida al papel y engrudo, el Palacio Municipal estrenó un regalo este lunes. Es un altar monumental de la temporada de muertos titulado Puebla en el siglo XX, ofrenda que resalta 12 momentos históricos de la Angelópolis en el siglo pasado. La artista es Angélica Cerna Sotomayor, aunque de profesión cirujana plástica, de pasatiempo es excelente artista plástica. En el patio del Palacio, con emoción latente, desde hace tres semanas, cuando inició su obra, nos describe escenario por escenario, escenas que tienen como mayor ejemplar a una calavera de la China Poblana que se alza hasta tres metros. La China Poblana es uno de los monumentos principales de la ciudad de Puebla. Y lo que tiene de interesante esto es que es una réplica de la fuente de la China Poblana. El pedestal que están viendo es parte de la réplica. Para no entrar en detalles, la artista invitó a los poblanos a visitar y apreciar este altar, que es parte del corredor de ofrendas de muertos que ofrecen distintas dependencias en sus sedes. Que no olviden nuestras tradiciones mexicanas, que son bonitas, y que ojalá haya más gente que se dedique a hacer este tipo de cosas. Siempre hay tiempo para todo, aunque seamos profesionistas en otras áreas. Pero le digo que es mi hobby, es un placer para mí elaborar esto. Aunque para la artista y algunos apreciadores la obra no tiene precio, el altar fue compuesto por más de 100 mil figuras que en lo individual están valoradas en 500 pesos. En la información de La Capital, Abel Martínez.